capítulo 4 el señor y amo jesucristo señor de su iglesia los reformadores protestantes que vinieron después de juan juz compartieron su compromiso con el señorío de cristo quizá esto se ve más claramente en los principios de la reforma de solus cristus cristo solo y sola escritura la escritura sola los reformadores insistieron en que jesucristo no el papa es la cabeza de la iglesia por consiguiente la palabra de cristo y no el magisterium es la autoridad final en cuanto a fe y práctica esta convicción fue la motivación principal de martín lutero para romper el compañerismo con roma en sus conversaciones de sobremesa lutero explicó la causa principal por la cual rompo con el papa es esta el papa presumió ser la cabeza de la iglesia y condenó a todos los que no estuvieron bajo su cabeza y autoridad hasta tomó bajo él el poder el gobierno y la autoridad por encima de la iglesia cristiana y por encima de las sagradas escrituras la palabra de dios afirmando que ningún hombre debe asumir la exposición de las escrituras sino solamente él y de acuerdo a su envanecimiento ridículo por tanto se hizo a sí mismo señor por encima de la iglesia la arrogancia inherente al sistema papal era tal que lutero puntualizó estoy convencido de que si en este momento san pedro en persona defendiera todos los artículos de las sagradas escrituras y sólo negar a la autoridad el poder y la primacía papal y dijera que el papa no es la cabeza de toda la cristiandad ellos lo mandarían a la horca si si cristo mismo estuviera nuevamente en la tierra y predicara sin duda alguna el papa lo crucificaría de nuevo juan calvino enarboló objeciones similares al observar que los sacerdotes estaban más preocupados en apoyar la autoridad del papa que en honrar a cristo y su palabra a ellos no les importó si la gloria de dios resulta violada con blasfemias abiertas con tal que nadie levante un dedo contra la primacía de la sede apostólica el papa y la autoridad de su santa madre iglesia en contraste calvino afirmó cristo la cabeza de la iglesia sostiene que la constitución del cuerpo la iglesia estará en un estado correcto si simplemente a la cabeza la cual proporciona a los varios miembros todo lo que ellos tienen se les permite sin obstáculo alguno tener la preeminencia después de todo es la voluntad de dios gobernar y defender su iglesia mediante la intervención de su hijo esta es la explicación que dio pablo a los efesios que él se sentó a la dieza del padre para hacer la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo por la misma razón las escrituras frecuentemente le dan el título de señor pues el padre le ha dado autoridad sobre nosotros ningún papa o concilio de iglesias puede arrebatar a cristo esa autoridad ya que él es la cabeza de la iglesia todos aquellos que se han ordenado para gobernar sobre la iglesia están sujetos a él junto a los nombres de juz lutero y calvino podrían mencionar muchos otros líderes cristianos como el reformador protestante juan kennel el puritano escocés samuel rutherford y el teólogo estadounidense jonathan edward estos creyentes fieles rehusaron reconocer a cualquier otro fuera de jesucristo como señor de la iglesia aunque fuera el papa o un rey sería un insurpador resumiendo la perspectiva protestante en su manera propia e inigualable el renombrado predicador charles spurium declaró de todos los sueños que alguna vez engañaron a los hombres y probablemente de todas las blasfemias que alguna vez se pronunciaron no ha no ha habido no ha habido una más absurda y más productiva en todo tipo de problemas que la idea de que el obispo de roma pueda ser la cabeza de la iglesia de jesucristo no estos papas mueren y cómo podría vivir la iglesia si muriera su cabeza la cabeza verdaderamente siempre vive y la iglesia siempre vivió en él en un sermón titulado jesús nuestro señor spurium aclaró el cristal del asunto la iglesia de dios de manera muy similar llama a jesús nuestro señor pues no hay y no podrá haber cabeza alguna de la iglesia excepto el señor jesucristo es blasfemia para cualquier hombre en la tierra llamarse a sí mismo el vicario de cristo y la cabeza de la iglesia y es una usurpación de los derechos reales del rey jesús que a cualquier rey o reina se le llame la cabeza de la iglesia ya que la iglesia verdadera de jesucristo no puede tener otra cabeza sino jesucristo mismo yo estoy agradecido de que no haya cabeza de la iglesia en la cual soy miembro salvo jesucristo mismo ni me atrevería ni me atrevería a ser miembro de la iglesia alguna que consistiera cualquier liderazgo en lugar del suyo de acuerdo con charles spurium la fidelidad a través de la historia de la iglesia ha preservado siempre por medio del espíritu santo una devoción sincera a la cabeza verdadera jesucristo él solo es el señor de su iglesia y esa posición no puede ocupar la otra juanjus y los reformadores que vinieron después de él entendieron esto causa por lo cual rompieron con el sistema corrupto católico romano el resultado histórico fue la reforma protestante no obstante cuáles son para nosotros las implicaciones prácticas del señorío de cristo en la iglesia hoy cómo se vincula su dirección con el paradigma esclavo amo presentado en el nuevo testamento consideraremos tales preguntas en los dos próximos capítulos mientras lo hacemos descubriremos justamente cuán central es esta verdad no sólo para nuestro entendimiento de la iglesia corporativa sino también para nuestra propia identidad como cristianos individuales